Música Yo no me siento mejor, pero tuve un amor, y ahora me has robado y me merecerá No sé nada, no sé qué amar, no puedo ayudar, aunque no me haya marchado Cuando era frío, cuando amanece, ya vas a ir Y mañana que ya no esté junto a ti Y mañana que quieras ver que ya no esté Y en la fotografía de tu peinaje Tiene que tener una nota donde te digo cuánto de amén Cuando quieras ver que me lo podrás Solo vas a hacer saliento y lamentarás A la hora de tu derecho vacío, de mi amor no te perderás Entonces sorprenderás, cuanta falta que no me lo podrás Y arriba, y arriba, y arriba Y abajo, y abajo, y abajo Y abajo, 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 y Y mañana que ya no esté con esto así, y mañana que quieras verme y ya no esté Mira la fotografía en tu peina para verte, a quien te deje una nota donde te digo cuánto te amaré Cuando quieras abrazarme y ya no podrás, con abrazarme y ya me llorarás Al ver en tu lecho vacío de mi amor te colparás, entonces sorprenderás cuánta falta te hago y llorarás Y mañana que ya no esté